Laida Sanzores fue denunciada hoy ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por otras cosas. La actual alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, presentó siete denuncias en su contra por supuestas irregularidades durante su gestión en esa alcaldía. La señalan por ejercicio indebido de funciones, desvío de fondos por casi 120 millones de pesos, enriquecimiento ilícito. Laida Sanzores fue alcaldesa de Álvaro Obregón de octubre de 2018 a febrero de 2021. ¿Correrán estas denuncias? ¿Correrán estas denuncias en la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México?